Música Bueno, yo vine aquí a una actividad, entonces escuché música, entonces a mí me gustan esos sonidos, me integraron, y fue lo que me cambió la vida. Música Yo soy la mamá sustituta de ella, ella pues vive en mi casa hace 10 meses, pues yo la cuido a ella y es como si fuera mi hija. Yo veo que a Carol la música le brinda mucha seguridad, la veo más contenta, más tranquila, ha cambiado pues como su forma de ser. Cada vez que vengo aquí a la escuela de música, vengo con alegría. Música Y aprendan música porque es muy divertido, porque eso los va a ayudar en la vida. Yo quiero hacer muchas cosas, pero lo que quiero hacer más es ser profesora de música y lo otro predicar en todo el mundo. Música Música